Ahora vamos a pasar a la calibración de la cabina, de la pletismografía. Lo primero que haremos será cerrar la puerta. Necesitamos mantener estanca la cabina. Para ello lo que haremos ahora inmediatamente para calibrar es accionar el sistema que nos va a generar una presión dentro de la cabina. Esa presión que se genera dentro de la cabina vamos a controlar la fuga. Todas las cabinas tienen una pequeña fuga que ha de ser controlada. La tenemos que saber en función del tiempo. En estas dos gráficas, la primera podemos ver la estanqueidad, significa la fuga que tiene el aparato. Como todas las cabinas deben tener una fuga, lo que hacemos es controlar exactamente cuál es esa fuga en función del tiempo. Vamos a activar el sistema de calibración de la estanqueidad y verán cómo el sistema pone un volumen dentro de la cabina que inmediatamente después lee para ver cuál es la fuga que se produce al cerrar la válvula. En este momento pueden observar cómo está leyendo, cómo esa presión se va fugando y por lo tanto lo que ha hecho en este momento es calcular la cantidad de fuga con relación al tiempo que tiene esta cabina. Y esto va a ser importante para medir después los valores cuando tengamos al paciente adentro. Por el otro lado, lo que hacemos es medir la correspondencia entre la presión generada dentro de la cabina y el volumen que mide la propia cabina. Lo que vamos a hacer es, vamos a activar calibración, lo que vamos a poder observar es cómo nuestro sistema va a generar 50 mililitros de volumen dentro de la cabina y la cabina lo que va a hacer es leer la correspondencia en presión. Y van a ver una onda sinusoidal en la cual se observará perfectamente los cambios que se producen en positivo y en negativo con respecto a la calibración. Esto es tiempo y esto es volumen. Aquí está cambiando el volumen y el equipo está midiendo ese volumen, lo está relacionando con la presión y esta calibración es la que va a utilizar después para poder medir el desplazamiento que hace nuestro tórax contra la cabina y nos va a permitir medir los volúmenes pulmonares estáticos de la persona.